Mi abuelo comenzó el legado, por así decirlo. Él fue corredor en los 70, 80 y parte de los 90. Bueno, pues estoy orgulloso de llevar ese legado y me gusta mucho el deporte, así que siempre lo hago con amor. Hola, soy Línea Astruet. Tengo 13 años. Compito en la categoría junior, represento a la ciudad de Guayaquil y llevo 6 años practicando karting. Es un deporte muy costoso, ya sea por los repuestos, por los equipos y bueno, también por las medidas de seguridad que todos tenemos a la hora de practicar. Si es algo que te gusta, pues hay que intentarlo, hay que practicar, hay que estar siempre activo y en el Ecuador hay mucho nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!